Me río, me río cuando voy al río Hola Don Salmón, dime por qué nadas hacia atrás Me río, me río cuando voy al río Oye amigo Delfín, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás pintado de rosado? Reír y reír sin parar Una de las cosas que me gustan más ¿Cómo camina un tren? ¿Cómo trabaja un avión? ¿Por qué los autos no pueden volar? Son muchas las cosas que quiero entender Saber y saber sin parar Una de las cosas que me gustan más Me gusta ayudar, siempre daré una mano Asegurarme que todo esté funcionando Ayudar y ayudar sin parar Todo en su sitio, todo en su lugar Reír, me entender y ayudar Estas son las tres cosas que me gustan más ¡Gracias!